Después de más de cinco años trabajando con grupos de empleo para mejorar su empleabilidad y más de 400-500 personas asesoradas individualmente, he conseguido aislar cuáles son las siete preguntas que más preocupan a las personas en una entrevista de trabajo. Iniciamos con la primera pregunta. La primera pregunta que más preocupa a una persona que va a una entrevista de trabajo es no saber qué contestar a la famosa pregunta ¿Cuáles son tus mayores virtudes y tus mayores defectos? Que también suele tener otra vertiente, esa pregunta que es la simple y llana pregunta ¡Háblame de ti! Estas dos preguntas las podemos englobar dentro de lo mismo porque al fin y al cabo lo que te están pidiendo es que hables de cuáles son tus mayores ventajas, tus mayores virtudes, tus mayores defectos también. La segunda pregunta que suelen hacer y que preocupa mucho encontrar una respuesta en una entrevista de trabajo tiene que ver con la experiencia profesional y sobre todo con aquellas personas que tienen un hueco en su currículum y en aquel momento le vayan a preguntar ¿Veo que en estas fechas o entre estas fechas no trabajaste o no aparece nada en el currículum? ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, esa es una pregunta que preocupa mucho a las personas que realizan una entrevista de trabajo. La tercera pregunta que más preocupa a las personas que van a una entrevista de trabajo tiene que ver también con la experiencia profesional y con el motivo por el que dejaron una determinada empresa. ¿Por qué abandonaste esta empresa? ¿Cuál fue el motivo por el que dejaste esta empresa? ¿Qué pasó que ya no trabajas en esta empresa? Esta pregunta preocupa muchísimo, sobre todo el no encontrar un motivo que sea suficientemente creíble. Otra pregunta que preocupa mucho a las personas que van a una entrevista de trabajo tiene que ver con el futuro. Con saber que contestar a la pregunta de ¿Dónde te ves dentro de un año? ¿O dentro de tres años? ¿O dentro de cinco años? Es evidente que lo de adivinar nuestro futuro va a ser difícil, ¿verdad? Y más con lo que ha caído en los últimos años. ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a encontrar en una pandemia, después en una crisis económica? En fin, toda una serie de cosas que hacen que nuestro futuro es bastante complejo de poder vislumbrar y aún así nos hacen esa pregunta y muchas veces no sabemos qué contestar. Siempre hablando del futuro, hay una quinta pregunta que afecta o que preocupa mucho a las personas que van a una entrevista de trabajo que es ¿Por qué deberíamos contratarte a ti? ¿Viene a ser un poquito... No es lo mismo que háblame de cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, porque esta pregunta no trata de que des una respuesta absoluta sobre quién eres tú y cuáles son tus puntos fuertes, sino que te está pidiendo la empresa que relaciones de qué manera tus puntos fuertes pueden cubrir las necesidades que tiene esa empresa. Y al hilo de esa pregunta hay una sexta pregunta que preocupa muchísimo a las personas que hacen una entrevista de trabajo que es el ¿Por qué quieres trabajar para nosotros? Es una pregunta que se suele confundir con la pregunta anterior que te he dicho, pero no es lo mismo dar un argumento del ¿Por qué deberíamos de contratarte? que dar otro argumento para la pregunta del ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Ahí lo que te están pidiendo es que hables de qué es lo que te gusta de esta empresa, por tanto tendrás que haberte documentado, haber hecho preguntas antes para poder contestar. Y una séptima, séptima pregunta que aterroriza, es así, que da auténtico pavor a las personas que van a la entrevista de trabajo, es ¿Cuáles son tus expectativas económicas? ¿Cuál es el sueldo al que aspiras? ¿O cuánto esperas cobrar? Es decir, todas aquellas preguntas que tienen que ver con dar unas cifras económicas y mojarte realmente en dar unas cifras económicas respecto del puesto al que aspiras. Ahí muchas personas tienen miedo en quedarse cortos, pero la gran mayoría tienen miedo en sus peticiones a lo mejor salirse de lo que es la rama y perder una oportunidad laboral. Bien, estas son las siete preguntas que más preocupan a las personas que suelen afrontar una entrevista de trabajo. ¿Sabes qué es lo que sería conveniente contestar a cada una de ellas? ¿Te gustaría saberlo? Bueno, si hay alguna de estas preguntas que te preocupen de modo especial, entonces escríbeme en los comentarios cuál de ellas crees que tratemos en un vídeo independiente donde te daré también una serie de consejos para que sepas qué contestar precisamente a esa pregunta. Bien, y si este vídeo te ha gustado, dale a like, pulgar hacia arriba. Si crees que puede ayudar a alguien, lo compartas. Compártelo con otras personas, amigos, compañeros, familiares, novios, amantes, personas a las que crees que pueden ayudarle este vídeo. Y también, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque van a salir más vídeos al respecto. Y bueno, mi nombre es Roberto y estoy aquí para ayudarte. Estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!